Pinceladas de colores cálidos comienzan a teñir lentamente el cielo, cobrando un sentido especial en el malecón de Mazatlán, espacio de 21 kilómetros considerado como uno de los más largos del mundo. La belleza de sus paisajes, el sonido relajante de las olas y la brisa marina, se conjugan con más de 20 esculturas que muestran las tradiciones y símbolos de los mazatlecos. Su deporte predilecto, el béisbol, tiene su escultura de dos jugadores del equipo local, los venados. A su vez, el famoso paseo por el malecón no sería el mismo sin las populares pulmonías, carritos de golf que llevan consigo a los visitantes que prefieren la velocidad para apreciar los paisajes. Personajes reconocidos y originarios de la región como los músicos Chuy Lizárraga y Pedro Infante, poseen sus esculturas en la zona de Puerto Viejo, donde también se encuentra la explanada de la Glorieta Sánchez Taboada, el sitio donde clavadistas se lanzan al mar desde un pequeño peñasco. Con información e imágenes de Ashley Espinosa, enviada Notimex.